¿Qué tal? Estamos en un video más de MegaGamerPro y el día de hoy vamos a proceder a hacer la review de un servidor en el que he estado jugando un tiempo y lo he estado probando para saber que solicitar el rango de YouTube y mostrárselo a ustedes. Hace mucho que no hacía una review de un servidor y este servidor se merece una oportunidad. Es un servidor la verdad muy bueno, me lo recomendó Sauray, Sauray Coq ICR, un buen amigo, lo recomiendo a él. Este servidor está muy bueno, tiene distintas modalidades, tiene survival OP, prisons, skywars, faction, arena pvp, kit pvp y build.hc. Bueno, sin más que explicar, son las modalidades. Ahora voy a explicar un poquito más de qué va todo esto y voy a proceder dentro de un poquito a mostrarles, ya callados y con un poquito de música de fondo, algunas partes de las que más me gustan de este servidor. Así que, bueno, explicando, Sauray Coq ICR consta en que vos podés hacer tu propia parcela con survival, con la tienda, lo típico, consta en que vos podés ir a minar y conseguir dinero con lo que vas a poder ir subiendo de rango. Hay muchas variedades de rango. Bueno chicos, como estaba explicándoles antes de que se corte, hay mucha infinidad de rangos, hay varios, el último es el Ultimate Ship, que es el más chetado, que es como un rango youtuber creo, que podés volar y todo. Lo que sí, las armaduras que tienen y todo, bueno, paso a explicar como estaba diciendo, en survival OP, como ya está explicando los rangos y todo, hay varias minas, ahí están las dos minas, la mina vino normal, en la que vos podés conseguir minerales y todo, y vos lo tenés que vender para conseguir plata, para conseguir money del juego, y eso, pero te da poca, en cambio te es puesta la mina PVP, en la que te la arriesgas mucho más, pero demasiado más, para poder conseguir los materiales, pero te pagan demasiado bien. Esas son las diferencias. Obviamente, cada a su gusto. Después está Prision, lo típico que tenés que picar y vender para subir de rango. Después está Skywars, quien no conoce el mítico Skywars. Factions, quien no conoce Factions, que tú unías una facción y tenés que apilar entre facciones, mejorando todo tu equipamiento, etcétera, etcétera. Después está el NAPVP, quien no conoce el NAPVP, el típico VWHC que te jugas ahí. El típico VWHC, que te podés jugar por ahí. O un combo, quien sabe. Después está el kit de WP, lo típico de que te agarrás un kit random, tenés las sopitas, el arco, la espada. Y después está el build VWHC. Que es como un build VWHC FFA, todos contra todos. Acá se han quitado, que venga, le partí la cara. Bueno, sin nada más que explicar acerca del servidor, que le den una oportunidad, que la verdad que está muy bueno. A mí me gustó, por eso se los recomiendo. Sin exagerar, el servidor es muy bueno. Así que, me gustaría que le den una oportunidad. Sin más que decir, voy a pasar a hacer unas tomas del servidor, con un poquito de música de fondo, mostrando más que nada las partes del servidor que a mí más me gustan. Y un poquito acerca del servidor, para que lo conozcan. Sobre todo las minas y todo. Y bueno. Si dan like, comentan, se agradecen. Nos vemos en el próximo gameplay o cover, que suba al canal. Acá ya va a cortar la parte hablada, por eso me despido. Y bueno gente, nos vemos en el próximo gameplay. Chau chau. ¡Suscríbete! Las derrotas serán las cosas que enfrentaré siempre al caminar Me tañarán, pero tengo una razón Un son nuevo que me hará volar Pero todo lo que intenta esperarme es que encierraran cada vez Volaré algo tan alto que sentiré hasta las nubes en mis pies Romperé los billetes que manquen nuestros corazones encarcelados Sentiré la pasión de dar un paso más hasta el cielo alcanzar Mantengo este sueño de aceros pegados al cielo y viviré hasta que ya no pueda más